Durante las primeras horas de la mañana, las autoridades iniciaron con los operativos de control en diferentes sectores de la ciudad para garantizar que se esté cumpliendo con las restricciones dadas a conocer por el gobierno local. Sin embargo, muchos barranqueños optaron por salir de sus viviendas. El secretario de Gobierno se pronunció. Sí, hoy está dispuesto todo el personal de las Fuerzas Militares y de Policía, Armada Nacional, Tránsito Distrital y todo lo que es el gabinete del señor alcalde para ejercer la vigilancia y el control por los diferentes puntos que han sido detectados como puntos neurálgicos dentro de este control a la pandemia que nos viene afectando de alguna manera. Tenemos que evitar justamente la llegada de ese virus y para eso necesitamos la obediencia debida a los diferentes decretos presidenciales como lo es el 457 y el establecido por el señor alcalde distrital. No vamos a permitir el libre tránsito de personas. A partir del día de hoy empieza a regir el pico y cédula para que las personas puedan salir de sus casas a hacer las compras de vidas en supermercados, droguerías, algunos trámites financieros y notariales pero deben retornar inmediatamente a su casa. Favor a abstenerse de transitar dos personas en una moto porque van a ser inmovilizadas. Aquellas personas que se decidan acumularse en un sector en particular van a ser conducidas también a la estación de policía. serán objeto de los diferentes comparendos y algunas judicializaciones a que haya lugar. Es importante que la comunidad tenga en cuenta cada una de las medidas establecidas, si no serán sancionadas. El decreto nacional establece la prohibición total. Por algunas solicitudes puntuales hemos de alguna manera permitido, no queremos que esto se convierta entonces en una generalidad. Algunos temas particulares de algunas personas que tienen que desplazarse a sus sitios de trabajo toda vez que existen 34 exenciones al decreto y estas son las personas que podrán desplazarse. Igual pues sabemos que tenemos la disponibilidad del servicio de taxi y la idea es que las personas hagan uso de ese pico y cédula una vez a la semana, abastezcan todo lo que necesitan y puedan mantener su cuarentena desde sus casas. Según lo dicho por el secretario de gobierno, la responsabilidad está en cada uno de los habitantes para salvar su vida y la de los demás y evitar la propagación del COVID-19.